Usaremos hoja verde, hoja blanca y hoja roja. Estos tres materiales para hacer nochebuenas. Doblaremos la hoja blanca, volvemos a doblar nuevamente hasta formar ocho piezas. Nos dirigimos a cortar la hoja. Lo mismo haremos con la roja, aquí que están listas. Doblaremos, nuevamente doblaremos punta con punta hasta obtener las cuatro piezas. Nuevamente, punta con punta. Lo mismo haremos con esta otra. Con esta otra. Con las rojas haremos lo mismo. Cortaremos, doblaremos y quedarán de esta manera. Desdoblamos y quedan cuatro pétalos. Lo mismo haremos con las otras, tanto con las rojas como con las blancas. Y ya están listas. Haremos dos circulitos de foamy color amarillo adiamantado. Adiamantado. Procedemos a pegar las hojitas. Una tras otra Lo mismo haremos con la larga Puedes hacer las que tú gustes, las que tú quieras Es muy fácil, práctico y económico con tan solo hojas de papel Ahora haremos los pétalos, que serán las hojas Cortamos Y así es como quedan las hojitas que van a ir con estas flores Espero les esté gustando Ahora haremos otra y se la pondremos a la nochebuena roja Y listo Ya quedó Procedemos a ponérsela Puedes hacer tantas como tú quieras Así es como quedan Ahora vamos a ponerlas y colgarlas ¿Les parece? Así es como quedan Espero que les haya gustado Y lo hagan en casita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!